Mmm 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 Baby que lo wa Echa pa'ca Ey Baby que lo wa Echa pa'ca Esta noche lo que quiero es matar Vendame una mamá Grítame daddy no soy tu papá Yo no soy tu papá Osea mano te voy a patrocinar Si te pones de loco te saco una ruga Ese es mi tiger, ese es mi shooter ¿La para de qué? Si me lo paran lo quiero meter Cuida con los feds, que estas presos me quieren meter ¿Por qué? Perco me quiero meter, ya no me quiero meter Tengo unas notas del diablo que ya no sé ni qué hacer Por ahí viene el invierno, yo me crié en el infierno Nada, 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 esterno Que me mames mi miembro, que me mames mi miembro Todos los nubes son una feina, sé que toditos me temen Yo no quisiera que un día me quemen Si me dejan vivo de una vez se mueren Súper rabia pero siempre me pongo mis besos Que soy como Obama con todos los juguetes, manito, te juro, rompes Don't take it Que lo voy, echa pa' acá Esta noche lo que quiero es matar Vendame una mamá, grítame Daddy, no soy tu papá Yo no soy tu papá, o sea, man, no te voy a patrocinar Si te pones de loco te saco una ruga Ese es mi tiger, ese es mi shooter ¿La barra de qué? Si me lo paran lo quiero meter Cuida con los feds, que estas preso me quieren meter Yo murgo con el infinito, dale la droga a mi Tu pa' mi lo quieres un bitch nigga, you wanna' me No le paro, tengo un rifle, yo le saco caro Kick, 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 dos porque soy el malo, pero no le paro Bricks, flip bricks, prr, 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 sick dick Tu cuero, cuero, la metí, big, rango, soy el big bitch A no le paro porque yo disparo Es que soy malo, y la bala, tu dita jala Si no te gusto, damos más palo To' lo que me pongo, siempre es caro Blink, 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 blan Y la chiquita dice, pa' Tú no eres de nada, mi menor te puede borrar la cara Baby, que lo voy, echa pa' acá Esta noche lo que quiero matar, vendame una mamá Grítame, daddy, no soy tu papá Yo no soy tu papá, o sea, man, no te voy a patrocinar Si te pones de loco, te saco una ruga Ese es mi tiger, ese es mi shooter ¿La barra de qué? Si me lo paran, lo quiero meter Cuida con los feds, que estas preso me quieren meter Gol, gol, gol Gol, 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 gol